Nunca olvidaré el día que te encontré Fue activa, cantaba loca y yo fatal Bailamos toda la noche, leeré sin parar, no daba igual La gente murmuraba, la gente ya gritaba Chaval, chaval, ten cuidado la va a calabrar Chaval, chaval, ten cuidado la va a matar Chaval, chaval, ten cuidado la va a matar Chaval, chaval, ten cuidado la va a calabrar Con el baile mortal